...pública de este conflicto que nos tiene absolutamente conmocionados a todos, que es Israel Gaza. Así que los saludamos, Gabriel Puricelli, Puricelli, estoy diciendo bien apellidos, pero... María Mercedes Horacio y Melani te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Gabriel, gracias por atendernos. Sacanos un poco del estupor de estas imágenes que llegan por gente conocida de allá. Mi nieta estuvo hace no más de una semana que volvió de Israel. Contanos un poco, ¿qué es esto? Bueno, esto es una manifestación de un conflicto que no es nuevo, pero que ha tenido las características de un crimen de guerra muy ostentoso y que ha tomado por sorpresa, completamente por sorpresa, al Estado de Israel. Entonces, por un lado no hay novedad, por el otro lado representa un hecho de una escala que el número de muertos permite paragonar con otros conflictos. La guerra del Líbano en 2006 había provocado en cinco días 230 muertes. La cuenta provisoria con la que yo me fui a dormir ayer era ya de 700 muertos en unas pocas horas en esta acción de jamás, que se dirigió a no combatientes, a población civil que vive en el sur de Israel y que está establecida en territorio israelí internacionalmente reconocido. Es decir, que atacaron población civil israelí que está ocupando legalmente el lugar donde está. Y esto lo digo porque efectivamente hay colonias en Cisjordania, no en Gaza, que son ilegales para el derecho internacional. No es el caso de los blancos que eligieron las tropas del movimiento de resistencia islámica en su ataque de anteayer y frente al cual están recibiendo ahora la represalia del Estado israelí. ¿Crees que esto recién empieza? Bueno, en realidad no empieza por lo que decíamos, es una situación que lleva, podríamos decir, desde 1948 en adelante y más específicamente desde 1967 cuando se produce la ocupación de Cisjordania y Gaza por Israel. Hay que recordar que Gaza ya no está más ocupado, es un territorio autogobernado que está bloqueado tanto por Israel como por Egipto, pero en un sentido esto no es el comienzo sino que es una nueva manifestación de un conflicto viejo. Este episodio en particular sí va a tener un curso de días, semanas, lo que le pueda llevar al gobierno israelí cumplir el objetivo declarado de neutralizar al liderazgo actual del movimiento de resistencia islámica jamás, es decir, a quienes planificaron y llevaron a cabo el ataque iniciado anteayer. ¿Jamás no es representativo del pueblo palestino? Jamás logró ganar las únicas elecciones que se hicieron en Gaza, pero es muy minoritario en Cisjordania y la mayoría de la población de lo que debería ser un estado palestino vive efectivamente en Cisjordania. Es decir, que no, no es un movimiento mayoritario, pero este golpe brutal que dio anteayer es también parte de la disputa de jamás contra la autoridad nacional palestina por el liderazgo político del conjunto del pueblo palestino. Bueno, sin ser yo un experto en cuestiones de seguridad, el consenso va a necesitar cuando uno lee la prensa y los medios especializados en que ha habido una falla masiva de inteligencia que permitió que este ataque se produjera. Lo que es bastante visible para observadores no expertos como nosotros que estamos teniendo esta conversación aquí es que Israel no tenía suficientemente defendida la frontera con Gaza y tenía a la mayor parte de sus tropas concentradas en Cisjordania que es un lugar donde no hay actividad militar tan importante como la que hay en Gaza y por eso vimos esto que resultó sorprendente para todo el mundo que siendo un país tan pequeño Israel se demoró entre 6 y 7 horas en llegar con las tropas a proteger a la población civil que estaba siendo atacada. Entonces esto es algo que más allá de los detalles que solo conocen los expertos en temas de inteligencia y seguridad lo que fue muy visible para cualquier observador es que la concentración de poder militar de Israel estaba concentrada en el lugar equivocado y que la frontera sur estaba desguarnecida y lo que es importante decir es que esta frontera que estaba desguarnecida es una frontera reconocida internacionalmente es decir, nadie discute en la comunidad internacional que la frontera que separa a Israel y Gaza es una frontera legal y reconocida, cosa que no se puede decir de los territorios ocupados donde la comunidad internacional no reconoce el derecho de Israel a tener la Cisjordania ocupada es decir, que las fronteras legales de Israel estaban desguarnecidas mientras el mayor poderío militar del país que es obviamente la principal potencia militar de la región estaba todo concentrado en los territorios ocupados de Cisjordania y esta fue la debilidad que explotó exitosamente jamás con esta incursión criminal. Esto fue planificado durante mucho tiempo, se me hace lo de este grupo terrorista no es una cosa improvisada, esto llevó una planificación de mucho tiempo, ¿no? Así es, de eso no cabe duda, por eso también es tan sorprendente que siendo tan eficaz tan reconocidamente eficaz la inteligencia israelí no hayan detectado estos preparativos y que la doctrina militar israelí, y me parece que esta es la debilidad que aprovecha jamás los haya hecho priorizar la ocupación de territorio más que la defensa de sus fronteras porque lo que pudimos ver en todas las imágenes es cómo en determinados lugares bastó usar una topadora para echar abajo los alambrados para poder ingresar desde Gaza a territorio israelí y en algunos casos con una profundidad de 30 kilómetros, que para un país tan pequeño y angosto como es Israel es realmente sorprendente. Recordémosle a quienes nos escuchan, el ancho máximo de la franja de Gaza es de 10 kilómetros y las tropas de Hamas lograron ingresar hasta 30 kilómetros dentro del territorio israelí. Ahora, Israel nunca pensó, ¿no? Da la impresión de que no estaba tampoco ni a la defensiva ni preparada para este ataque, ¿no? Bueno, probablemente sea responsabilidad de los últimos gobiernos de Israel que le han dado tanta importancia a la ocupación ilegal y al establecimiento de colonias dentro de los territorios ocupados. Esas acciones de colonización requieren de mucho personal militar para proteger a esos colonos que se van a instalar en el medio de la población palestina y eso evidentemente ha hecho que pierda fuerza militar en el sur. Hay también cuestiones políticas que seguramente entraron en consideración. En general, las colonias y kibbutz, insisto, enteramente legales que existen en el sur de Israel tiende a haber una presencia más fuerte del movimiento pacifista y de sectores de izquierda que están opuestos al régimen de Netanyahu, mientras que los colonos que están en Cisjordania tienen sus propios partidos que integran el gobierno de Netanyahu. Entonces, es bastante transparente que también la dinámica interna de la política israelí hizo que se tomara la decisión de desproteger la frontera legal de Israel y esta es la debilidad que explotó Hamas con su ataque de antiayer. Gabriel, te pregunto sobre Gaza. ¿Qué es el apartheid? Bueno, el apartheid es un régimen por el cual, en función de la etnia de determinados ciudadanos, un Estado aplica normas distintas según la etnicidad del ciudadano del que se trate. Human Rights Watch y Amnistía Internacional han señalado que en los territorios ocupados por Israel se practica una política de apartheid. El único antecedente de un Estado que aplicara política de apartheid, recordamos, era Sudáfrica antes de 1994, cuando finalmente, tras un acuerdo, se democratiza ese país y llega el gobierno a Nelson Mandela. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, Gabriel, se habla de réplicas futuras. ¿Ahora crees que ya están preparados y también la ayuda humanitaria, por parte de diferentes ONGs que se están preparando de otros países para ir a ayudar allí? Bueno, la verdad que seguramente la situación en el territorio israelí afectada por el ataque jamás se normaliza en los próximos días y allí se restablezca una situación de seguridad que permita a la gente regresar a sus hogares, aunque hay que decir que en algunos kibbutz la destrucción ha sido tan grande y la cantidad de muertos ha sido tan grande que probablemente alguna de esas cooperativas agrícolas ya dejen de existir directamente. Mucho más complicada es la situación en Gaza, donde brindar asistencia humanitaria se hace difícil porque es prácticamente imposible enviar a funcionarios de agencias internacionales a asistir allí sin que estos funcionarios arriesguen su vida, porque, como lo decíamos, es una franja de territorio muy, muy angosta, muy densamente poblada y planteada desafíos logísticos enormes para llegar con ayuda humanitaria a esos lugares, con lo cual siempre que hay un conflicto de estas características, la franja de Gaza es uno de los lugares más vulnerables del mundo y donde es más posible una catástrofe humanitaria por las características del territorio. Ahora la contraofensiva de Israel va a ser terrible, ¿no? Bueno, hemos visto imágenes de edificios en demolición, es difícil evaluar el costo en vida que eso pueda tener, porque, por un lado, Israel sostiene que ellos hacen llegar información con horas de antelación a las personas que están en lugares que van a ser demolidos por la fuerza aérea, así que no sabemos cuando vemos esa foto si se trata de edificios vacíos o edificios donde todavía hay gente. Claro, no hay gente. Pero, bueno, lamentablemente esta es una situación de la cual solo se va a poder hacer el inventario una vez que termine la represalia israelí. Ahora, contame, Gabriel, son tan duros, ¿cuál es el destino de las personas secuestradas? Veíamos hasta mujeres, jóvenes, mujeres mayores, una abuela también secuestrada. ¿Cuál es el destino? Bueno, eso es la verdad una de las cosas que es más difícil de prever. Aquí se secuestraron, en algunos casos, familias enteras, con niños, ancianos, adultos, siempre personal no militar. Se presume que hay también algunos soldados secuestrados. Esto entra en una compleja telaraña de negociaciones que habitualmente cuando se trata de secuestro por Hamas involucra a Egipto, que trata de actuar como mediador entre las partes porque Israel tiene vedado tratar directamente con Hamas. Entonces lo que veremos seguramente con el curso de los días es en qué tipo de exigencia se traduce este secuestro por parte de las fuerzas de Hamas. En el pasado han logrado intercambiar rehenes por la liberación de presos palestinos en prisiones israelíes. Seguramente ese va a ser uno de los objetivos, pero en cualquier caso la situación es bastante inédita porque en el pasado se ha tratado primordialmente de secuestros de personas militares israelíes y siempre en cantidades mínimas. Acá estamos hablando de potencialmente docenas de personas secuestradas en su abrumador a mayoría civiles, incluyendo, según la información disponible, al menos dos personas con nacionalidad tanto israelí como argentina. Gabriel Puricelli, muchas gracias por esto. Seguramente te vamos a volver a molestar en los próximos días. Muchas gracias. Un cariño grande. Gracias a usted por el llamado. Un saludo. Hasta luego. Tenemos politólogo, analista, un poco...